... Continuamos también en esta zona de la mesa en la operatividad que hemos venido desarrollando a lo largo y ancho del estado hoy nos concentramos aquí en la periferia y también en la zona de la mesa concretamente aquí de punto de arranque en la clínica 20 en donde, dicho sea de paso, es una zona de mucha afluencia estamos también exponiendo la feria de servicios relacionada con las actividades que lleva a cabo la institución de procuración de justicia para darle a conocer a la gente cómo puede presentar una denuncia en el tema de información en relación a averiguaciones previas y sobre todo la dirección de atención a víctimas para cualquier acto que en alguna forma pueda presentarse como importante y por otro lado, el tema de nosotros continúa siendo el robo de vehículos el robo a casa habitación, el robo en toda esta periferia y el cumplimiento de órdenes de aprehensión que el día de hoy también lo vamos a llevar a cabo aquí en la colonia Durango, aquí cerca de la área de San José y también particularmente en la colonia aquí California y de la zona de la mesa también en lo que es la parte aldeña hasta la zona de Villafloresta que es la zona hacia lo que es el este de la ciudad por lo tanto traemos puntos específicos y concretos para de alguna manera cumplimentar esas órdenes de aprehensión que están ahí en nuestro sistema y que están relacionadas en materia de robos, con violencia y robo a casa habitación en concreto muchas veces está nada más la incidencia pero no se presenta la denuncia por lo tanto estamos acercándonos nosotros saliendo de las oficinas para que aquí los ministerios públicos tomen denuncias de hechos que ya sucedieron o hechos que están en este momento presentándose ¿En esta zona se han incrementado sus tres renglones? Bueno, obviamente más que en esta zona en general tenemos afortunadamente una disminución en algunas zonas de la ciudad en otras tenemos una acción sustentable que es decir sigue la misma dinámica, la misma incidencia sin embargo nos parece que ahorita el tema que tenemos que enfrentar el combate que hoy en Tijuana estamos llevando a cabo todos los niveles de gobierno es contra el robo en todas sus modalidades dada la cantidad de afluentes que tenemos dada la cantidad de lamentablemente se sigue consumiendo droga y por lo tanto hay personas que cometen delitos de robo relacionados con la droga entonces es lo que estamos revisando y cruzando información también con arcomenudeo ¿Tienen un porcentaje de la población detenida? ¿Cuántos son adictos a algún tipo de estupor? Sí, tenemos en el estudio que ya hemos reciente hecho a partir de agosto a la fecha es decir, estamos hablando de 5 o 7 meses estamos hablando de que hay un 15% de porcentaje de personas que están en alguna forma detenidas que cometieron robo y que estuvieron relacionadas con arcomenudeo ¿Con la venta? ¿Pero consumidores tienen...? Con los consumidores tenemos también igual aproximadamente de las detenciones que se han hecho estamos hablando de más de 2.000 detenciones y que después tuvieron que ser liberados porque pudieron demostrar obviamente que eran farmacodependientes o que estaban sujetos al sistema de salud por lo tanto no son imputables dado que tienen y pudieron comprobar esta situación como una enfermedad o como una adicción a las drogas Muchos gobiernos nos hemos pasado la vida haciendo caravana con sombrero ajeno es decir, muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen perdón, esto no debe ser así obras como el Corredor Palaco, el Boulevard Costero o la moderna Garita, el Chaparral son hechas con su dinero el día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa entonces sí, háganle un monumento abra sus ojos todos los gobiernos existimos para usted Gobierno del Estado de Baja California